Los saludamos desde Canal UCR. Este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y hoy notarán las amigas y amigos que el ambiente cambió de color y no es porque tengamos de invitado a don Fernando Chorca, el señor ministro de salud, sino porque es parte de un proceso de cambio que está teniendo tanto Canal UCR como este programa Economía y Sociedad, que como ustedes recordarán, en el 75 aniversario de la universidad, nosotros llegamos al aniversario 15, con lo cual este programa es 60 años menor que la universidad. Regresamos una vez que el canal nos invita. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el doctor Yorca y yo les quería contar tanto a él como a ustedes una historia que más o menos él se conoce, que es que aquí en las proximidades del campus había una vez un joven que estudiaba farmacia y en eso a la Universidad de Costa Rica, allá en los años 60 se les ocurre hacer una escuela de medicina. Por cierto, con un apoyo muy importante de la Universidad de Luisiana, esta universidad siempre y el sistema educativo costarricense ha sido muy receptivo de la colaboración internacional y este joven se pasa de farmacia a medicina, se gradúa de médico, sigue en la vida y un día tuvo un hijo, el hijo mayor se llama Fernando y es un joven que nació y vivió en la parte oeste de la capital, hizo buena parte de su educación en el colegio Lasalle y luego también en esa misma zona, estudió medicina hasta tanto la titulación clínica como una maestría y entró a trabajar a la Caja del Seguro Social. Cuéntanos algo de cuando usted, de sus días de médico de la Caja. Sí, bueno, encantado de estar en el programa, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas y todos los televidentes que nos escuchan. En realidad, efectivamente, empiezo a hacer el servicio social en una zona, el servicio social dentro de la Caja, en una zona rural que en aquella oportunidad me tocó asumir la responsabilidad del EVAIS de Los Ríos de Upala. Es una zona, como ustedes saben, que colinda con la frontera norte y que... Y que además en esos años, aunque usted es joven, digamos, si le hubiera tocado a su papá hacer el servicio social ahí, habría sido una zona todavía más distinta de lo que es ahora. Efectivamente, es una zona que ha venido cambiando y ha cambiado radicalmente en los últimos años. Efectivamente. Fue una zona que durante muchos años se mantenía inaccesible. Y, bueno, afortunadamente yo sí pude llegar por carretera a Upala, pero sí, el trayecto de Upala a Los Ríos, que era un trayecto de dos horas aproximadamente, gran parte de ese trayecto era por un camino sumamente rural, que había que pasar aquellos puentes de tucas de madera que todavía existían. Así que para mí fue una aventura. La peculiaridad de que tuve que vivir en el sitio, que fue una experiencia maravillosa, tener la casa del médico a la par de LEVAIS. Y no solamente cumplí el servicio social, sino que al término pedí repetir y quedarme un tiempo más con ellos. Fue una experiencia maravillosa. Posteriormente me trasladé para San José, tratar de encontrar un puesto dentro de la caja, que ya no es fácil, dentro del gran área metropolitana. Lo encontré en la clínica Clorito Picado. Ahí estuve un tiempo haciendo sustituciones en urgencias, algunas veces en el LEVAIS, de lo que se llamaba la Carpio. Con lo que tuve un contacto muy cercano con la realidad urbana marginal de San José. Decidí trasladarme de nuevo a la zona rural, esta vez a una zona turística, como lo es Quepos. Ahí trabajé mucho tiempo en el hospital. Y posteriormente me regreso a San José de nuevo a trabajar a La Juelita. Asumí, entre algunos LEVAIS que tuve a cargo, el de San Felipe de La Juelita, que está ubicado en la población de Tejarcillos. De nuevo, una población urbano marginal de San José muy característica. Posteriormente me hacen una oferta ya, después de haber terminado esa primera maestría de administración de servicios de salud en el país y de registrarme como especialista en esa materia en el Colegio de Médicos. Me ofrecen de la dirección médica de la Clorito Picado, que asuma la jefatura de la consulta externa, que ya es un cargo netamente administrativo. Y en esa oportunidad estuve trabajando muy de la mano, muy de cerca, con el doctor Douglas Montero, actual director del Hospital México, con quien desarrollamos una serie de proyectos muy interesantes, considero yo, en aquella oportunidad. Yo siempre digo, después de esto, tengo la oportunidad, y lo hago, de casarme y de irme del país, ya que mi familia, por parte de mi padre, pues es de origen español, tenía la posibilidad de irme para España y así lo hice, lo hice con mi esposa. Voy a hacer una infidencia y le voy a caer mal a los liguistas y a todos los demás. El papá del doctor es sobrino de Ricardo Zapriza. Sí, efectivamente. Así que somos... De manera que, no digo más, pero... Y obviamente, de ahí viene el nexo, con la opción de... O la raíz muy cercana y directa con la madre patria, como se decía. Efectivamente. Sobra decir que somos, yo suelo decir, de sangre morada nosotros, fanáticos del Deportivo Zapriza y, por supuesto, de toda la obra de... Se le solemos decir de Tío Ricardo Zapriza. Ahí más. Pero, efectivamente, decidimos irnos para España, mi esposa y yo, y tratamos de, inmediatamente, me incorporo al Colegio de Médicos de España, proceso que ya había iniciado antes, homologando el título, que es un proceso que se tarda mucho tiempo, tardé, concretamente, cinco años en ese proceso. Así que, ya veo usted que tenía... Ahora usted, en el sector público de Costa Rica, encuentra que todo corre muy rápido porque nada tarda cinco años. Además, si tarda cinco años, usted no se entera de la solución final. De la solución final. Su periodo, como ministro, es básicamente tres años. Solemos creer que, voy a decirlo de esta forma, solemos creer que esa burocracia tan aletargada, en la que a veces los servicios públicos se encuentran inmersos, no es algo exclusivamente que se da en Costa Rica. Hay otras latitudes que también tienen mucho por mejorar en ese sentido. Pero, rápidamente, encontré trabajo en España como médico. Estuve trabajando en atención primaria, ejerciendo en atención primaria. ¡Qué bien! Inclusive, estuve trabajando también en algunos servicios de urgencias, privados, para grandes hospitales. Rápidamente, surgió la oportunidad de estudiar economía de la salud y del medicamento, una maestría que yo ya conocía, el programa de maestría que impulsa don Jaume Apuch, el doctor Jaume Apuch de la Universidad Pompeo Fabra, ampliamente conocido ya en aquella época en Costa Rica, pues yo decido efectuar el programa en España. Y al término de esa maestría, me surge la oportunidad ya, se me ofrece una beca de un 50% otorgado por la Fundación MAFRE y un 25% otorgado por la Fundación Gaspar Casal para estudiar una maestría ya de carácter internacional en el campo de la administración y la dirección de los servicios sanitarios, como se suele decir en España, también con la misma Universidad Pompeo Fabra. En esa oportunidad tuve un contacto muy cercano con don Vicente Ortún Rubio, también ampliamente conocido aquí en Costa Rica y me atrevo a decir que... Y admirados ambos. Efectivamente, ambos personajes, me atrevo a decir, del ámbito internacional de la economía de la salud y fue una gran oportunidad también haber podido estudiar con él. Hice el trabajo de tesis con él y lo publiqué conjuntamente y en esa oportunidad fue un trabajo sobre un tema de Costa Rica, una mortalidad evitable que la analizaba desde el punto de acceso a los servicios desde el punto de vista de equidad en el acceso. Por Cantón, que tuvo alguna repercusión. Y posteriormente, estando en España, entro a trabajar para compañías de seguros privadas. Primero como gerente médico de una gran compañía transnacional, que es una compañía holandesa, que se llama Aegon. Y posteriormente, gracias a unos buenos resultados que obtuve en algunas áreas concretas, recibo una oferta de otra compañía de seguros. En este caso, una compañía de seguros norteamericana radicada en España y me ofrecían el cargo de director médico. En esa oportunidad, la compañía se llama Cigna. Ahí tuve la oportunidad, como lo digo, de conocer el sector privado en toda su dimensión. Todos, muchos elementos que son necesarios para desempeñar una buena función en el sector privado. Eficiencia en administración. Las compañías de seguros estas no conocen lo que son listas de espera. Y rápidamente me surge una nueva oportunidad, conjunta con mi esposa, de irnos a trabajar y estudiar a Londres, que era una cosa que siempre habíamos contemplado como una posibilidad. Y que tiene tal vez, y nos debe quedar como un minuto y medio en este segmento, debe tener posiblemente, si no el mejor sistema de salud del mundo, por lo menos el más prestigiado, tanto por el SNS, el NHS, sino también porque tiene el sello de excelencia de que uno de las islitas es el NICE, pero le queda minuto y medio para todos. Efectivamente, fue una experiencia maravillosa porque inmediatamente empiezo a trabajar y empiezo a trabajar en una rama muy interesante ya como analista de riesgos de salud y discapacidad para el Departamento de Trabajo y Pensiones, que trabaja muy de cerca del National Health Service, que es el que usted menciona, el NHS. Y en ese sentido también tuve la oportunidad de estudiar una nueva maestría en un programa conjunto entre la London School of Economics y la London School of Hygiene and Tropical Medicine, una maestría en políticas, planificación y financiamiento de la salud, que por supuesto estuve muy de cerca del famoso NICE, del NHS y todas las formas modernas de asignación de recursos. Y aquí los recursos se asignan por el canal que nos asignará un tiempo una vez que lo tenga bien. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor Ministro de Salud, don Fernando Yorca, y cómo ve desde el Ministerio y desde la Administración Solís Rivera las respuestas a la problemática y a los interrogantes y a los retos que tiene nuestro sistema de salud. Y voy a decir, esto es una opinión muy mía, da gusto que el Ministerio de Salud no le tenga miedo al sector privado porque en este país más o menos la mitad de la atención de la salud es de un color y de otro y muchas veces el mismo que tiene un color en la tarde tiene el otro. Eso puede ser ventaja o desventaja, pero así es. Y la tarea de rectoría, y repito, esto no es la posición del ministro ni es la posición de nadie más que una observación mía, la función de rectoría implica entender eso y no tenerle miedo al sector privado. Efectivamente. Yo tengo que decir que una de las primeras, podemos decir, necesidades que nos encontramos al llegar al ministerio que en realidad me atrae en primera instancia o me trae la doctora López, la anterior ministra, para preocuparme y ocuparme especialmente del tema de la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema como tal. En ese sentido, rápidamente nos dimos cuenta de que la infraestructura del Ministerio de Salud como tal está sumamente inclinada a regular algunos aspectos del sector privado, pero especialmente al sector público. Y hay partes del sector privado que quedaban fuera del apropiado abordaje del Ministerio de Salud como... Y le voy a poner rápidamente dos ejemplos, o uno muy especial. El sector privado se ha desarrollado intensamente en Costa Rica e inclusive hasta hace poco estaba efectuando trasplantes. Es un sector privado que estaba efectuando trasplantes y existieron algunos problemas vacíos en la regulación y me atrevo a decir no solamente ausencia de rectoría, sino en algunos casos me atrevo a decir ausencia de ministerio. Porque cuando existe tráfico de órganos y estos trasplantes se efectúan en instituciones privadas, aunque privadas, de una trayectoria de muchísimos años, quiere decir que hay algo que está fallando desde la rectoría. Y en ese sentido nos abocamos al tema. Se aprobó una ley que tengo que decir que fue al final de la administración anterior y nos ha tocado en esta administración establecer el reglamento que está en proceso de discusión y de análisis, me atrevo a decir, pronto a salir. Pero este reglamento sí contempla como una gran sombrilla o conceptualiza una rectoría que debe abarcar tanto lo público como lo privado, como debe ser y como suele ser en la mayoría de los países que el Ministerio de Salud es el que regula ambos sectores con toda naturalidad. Así que otras dificultades con que nos topamos rápidamente identificadas y este es un trabajo también que le reconozco a la doctora López que lo hizo desde el primer momento conjuntamente con la OPS, se hizo una valoración de las funciones esenciales en salud pública. Y salimos deficientemente parados como Ministerio en algunas áreas muy concretas. Le voy a hablar primero de la que salimos realmente más mal, que fue la gestión integral de los recursos humanos en salud. Dicho esto, cabe mencionar que muchos de los problemas que estamos teniendo actualmente de ausencia de especialistas en algunas áreas del país o, por ejemplo, sobrepoblación o sobre oferta de algunas otras especialidades o, me atrevo a decir, profesiones de la salud en el Valle Central, por ejemplo, son producto de esa ausencia apropiada de una gestión integral del recurso humano en salud que debería de ser concertada desde o dirigida desde el Ministerio de Salud también. Así que estamos abordando el tema, abocándonos a ello, entre otros asuntos que hemos sentido en los que debemos intervenir. La investigación biomédica, por ejemplo, era otra área que durante algún tiempo existió un gran vacío porque no había una ley. Afortunadamente ahora contamos con una ley que sí se aprueba en esta administración y le adelanto que ya está en última etapa de, previo a la publicación, me atrevo a decir, el reglamento que regula la investigación biomédica en Costa Rica, que tengo que decir, siempre ha sido una investigación de alta calidad. Cito algunos ejemplos, por ejemplo, lo desarrollado en el Instituto Clodomiro Picado, por ejemplo, adscrito a la Universidad de Costa Rica. Facultad de Microbiología. Efectivamente, que ha sido un trabajo reconocido nacional e internacionalmente, ampliamente reconocido. Y me atrevo a decir, otros esfuerzos que merecen el impulso necesario que desde el Ministerio de Salud podamos dar, porque la investigación biomédica es fundamental no solamente para el desarrollo de la salud como sector, sino, me atrevo a decir, del país en general y que tiene amplia repercusión en casi todas las áreas de la producción nacional. Doctor, en el tema del ámbito primario, que ya usted nos ilustró, que usted lo conoce, casi que de una frontera a la otra, y con fronteras externas también, tanto hacia dónde va nuestro sector primario, básicamente estamos hablando de Vice, como la interacción entre ese sector con los otros dos sectores. Efectivamente. Hay problemas que se han identificado, efectivamente, como lo señala usted, don Juan Rafael. No solamente tenemos problemas con la organización de los tres niveles, con la comunicación entre ellos, sino, me atrevo a decir, y ahí hemos tenido un acercamiento muy importante con la Caja Costalvicencia y el Seguro Social, aceptamos que el modelo de atención debe ser profundamente revisado. Al mismo tiempo, está muy atado al perfil profesional que estamos graduando. Por ejemplo, en el caso de medicina, es un perfil profesional del médico general, sumamente con un enfoque hospitalario de la atención. Y necesitamos definitivamente reforzar ese enfoque de la atención primaria, no solamente en el médico general, sino, cómo no, en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que ya existe, y que deberíamos de reforzar. En ese sentido, tengo que reconocer esfuerzos también de la Universidad de Costa Rica, de la facultad, de haber desarrollado la profesión de promoción de la salud, que es un profesional, según estaba estudiando yo, el currículum de la carrera, que tiene una formación intensa en gestión de proyectos, por ejemplo, de promoción de la salud, o de cualquier otra naturaleza asociada a la salud. Tienen conocimientos de salud, pero a la vez tienen mucho de logística, de, me atrevo a decir, de gestión, que los convierten en un profesional sumamente útil para ese primer nivel de atención que hemos identificado se encuentran problemas en nuestro país. Y que debería de parecerse cada vez más a algunos sistemas que tienen un modelo de atención del primer nivel mucho más resolutivo. Por ejemplo, el sistema británico que conocí es un sistema altamente resolutivo en su primer nivel. Aún así, siguen teniendo, tengo que decirlo, en todos los lugares donde yo he tenido la oportunidad de pasar, las listas de espera siguen siendo un reto por resolver en mayor o menor grado. Lo importante, quizás, no es que se lleguen a eliminar, sino es que se lleguen a racionalizar. Eso quiere decir que, a lo mejor, la atención inmediata no se le puede ofrecer a todo el mundo, a toda una población por igual, pero al menos una atención oportuna, sí se le puede llegar a ofrecer a una población y yo creo que es una de las grandes metas que tenemos. Trabajamos intensamente ahora en incorporar el sistema de salud al sistema nacional de calidad vigente, que eso es algo que nunca se había hecho en Costa Rica y el sistema nacional de calidad vigente es liderado por el MEIC, ha tenido históricamente un enfoque de producción y de orientación a la exportación, pero deberíamos de orientarlo también a los servicios de salud que tanto requiere nuestra población y los usuarios de nuestro país, por ejemplo. En el minuto y medio de nuevo que nos queda doctor, ¿qué mensaje le da usted a la población y un poco a los otros medios y hasta este mismo medio que de alguna manera el tema de la salud se vuelve noticia y es malo que se vuelva noticia porque entonces todo el mundo quiere la solución instantánea que no existe. Perdón, yo dije eso de que no existe. Sí, bueno, en realidad creo que desde el punto de vista del Ministerio de Salud es fundamental que retome el papel de rectoría que le corresponde, para eso se requiere el desarrollo de capacidad, de capacidades suficientes de, me atrevo a decir, ganarse el respeto del resto del sector y en ese sentido es fundamental no caer, que nuestro sistema de salud no caiga en la trampa de una judicialización extrema de la salud, de una mala canalización de los escasos recursos con que contamos y en ese sentido cualquier esfuerzo que podamos desarrollar para crear mecanismos que nos contribuyan a asignar mejor los recursos pues podremos de esa forma ofrecer un mejor servicio a la población que tanto lo necesita y como no se lo merece. Con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias en que lo han hecho en esta nos acompañen y quédense con Canal UCR. Muchos éxitos, doctor. Muchas gracias. El país se los merece. Muchas gracias. 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 Gracias.